¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Johnny Guerrero. Hoy es viernes 29 de noviembre de 2013. Bienvenidos a Titulares de LaRodalia.es, un programa semanal en el que queremos mantenerles informados de los titulares más importantes de esta semana en nuestra provincia. Hoy en Titulares tenemos mucho que contarles porque la semana está siendo muy movida. Comenzamos con la condena a cuatro años de cárcel al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La audiencia provincial de Castellón exculpó a Carlos Fabra de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, sí que lo han condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales y a pagar una multa de más de un millón doscientos mil euros. También la exmujer del expresidente ha sido condenada a dos años de cárcel. El miércoles las Cortes Valencianas aprobaron con la mayoría absoluta del Partido Popular su cierre definitivo. La violencia masista ha acabado con la vida de 44 mujeres este año. El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y actos y concentraciones en todo el país han condenado los asesinatos de mujeres. Un hecho alarmante es el aumento del masismo entre los adolescentes. Los especialistas insisten en la importancia de la educación y la prevención para detectar a tiempo la violencia de género. Un millón doscientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y seis euros es la cifra del presupuesto de la Diputación de Castellón, unas cuentas en las que se duplican las inversiones. La Diputación de Castellón ha aprobado los presupuestos para el próximo 2014. En más de un cincuenta por cien ha crecido la partida de inversiones respecto al 2013. Una de las novedades del Plan Estratégico de Subvenciones que se gestionará a partir del próximo mes de enero como el objetivo de gestionar con más eficiencia y eficacia las ayudas públicas. La Panderola vuelve a Castellón en su ciento veinticinco aniversario. El primer tranvía a vapor marcó el vivir económico de La Plana y de Castellón. La Panderola fue la clave en el desarrollo de nuestra provincia entre los años mil ochocientos ochenta y ocho y mil novecientos sesenta y tres. Ahora la exposición de la Fundación Caja Castellón conmemora la historia de la Panderola. El Ayuntamiento de Castellón ha asegurado que las líneas del bus urbano volverán a circular por la calle Escultor Viciano tras finalizar las obras. Con esta medida se responde a las peticiones de los vecinos y comerciantes de la zona centro. La Diputación de Castellón ha iniciado la ampliación de la carretera de Torre Blanca con bus Intervención de 2,5 millones de euros. Vila Real vive una semana de cine. Mañana se celebra la gala final de la entrega de premios del Cine Culpable 2013 tras cuatro días de proyecciones de cortometrajes y conferencias. Los alumnos de secundaria también han tenido la oportunidad de preparar su propio corto gracias al curso-taller de Cine Express. También en Vila Real esta semana se ha presentado la Asociación de Parados Adán, una entidad creada por personas al paro de la ciudad con el objetivo de promover iniciativas que ayudan a la creación de empleo. En la Bailo Show se han aprobado los presupuestos, unas cuentas de más de 26 millones de euros. Se prevé la rebaja del IBI hasta dejar el tipo en el 0.76 y la previsión de obtener el superávit de un millón de euros. La Educación Musical para Adultos es la nueva iniciativa del Conservatorio Municipal. De esta manera, todos aquellos que quieran formarse en música, independientemente de su edad, podrán hacerlo en la Bailo Show. Onda se prepara para albergar una nueva edición de Onda Factory. Se trata de un programa de charlas dirigida a emprendedores. Hasta 70.000 euros se ha gastado el Ayuntamiento de Nules en reparar los daños de actos vandálicos. El alcalde lamenta que el consistorio tenga que destinar dinero público a este tipo de atentados contra la propiedad pública. Este miércoles quedó inaugurado el Polideportivo de Nules. En Moncofa ya está abierto el plazo de inscripción para las bolsas de trabajo en la Brigada Municipal. Las solicitudes podrán presentarse en el Ayuntamiento hasta el próximo 18 de diciembre. Seguimos hablando de empleo en Alcalá Alcocebre, puesto que el Ayuntamiento ya ha hecho la convocatoria para ocupar 36 nuevos puestos de trabajo de una duración de tres meses. Baidalba aprueba su presupuesto municipal para el año 2014, que asciende a 3.045.000 euros. Las cuentas diseñadas por el equipo de gobierno que preside Francisco Martínez son, según el alcalde, un ejercicio de austeridad en las que se prima la ayuda social, los ciudadanos y en las que no se contemplan subidas fiscales a los vecinos. Este fin de semana Almazora acogerá la Feria de San Andreu, un fin de semana lleno de actividades en el que se destaca el Mercado Medieval y la Feria del Vino, Almazora V. Queremos dar enhorabuena a Vilafames, pues el corto rodado en sus calles se ha llevado el premio en el Festival Cortometrajes Cortometrando. Les mostramos las imágenes del próximo programa Donde Sino con José Luis Jarque, alcalde de Vila Bella y diputado de Asistencia a Municipios de la Diputación de Castellón. Yo he practicado deporte desde niño, lo sigo practicando todavía y me aporta equilibrio personal. Ya les hemos contado los titulares más importantes de esta semana. Les animamos a que visiten larrodalia.es y que sean muy, muy felices. Pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!